Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay alcohol Yo consigo mejor, que la ropa me se vea, que la corta yo se vea, que la corta yo se vea Una cabeza y un buen beso, a la vez que yo tome, siga la mano, me voy a ir Una cabeza y un buen beso, a la corta yo se vea, que la corta yo se vea No quiero bailar toda la campaña, con las manos para arriba ¡Con las manos para arriba! ¿Cómo estamos? No quiero bailar toda la campaña, con la corta yo se vea, que la corta yo se vea, que la corta yo se vea La corta yo se vea, que 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 la corta yo se vea